Buenos días, nuestro devocional recibiréis poder para hoy 13 de noviembre se titula Cuidado con la resistencia y convinieron con él y llamándolos a los apóstoles después de azotarlos los intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre hechos 5 40 y 41 cuando dios actúa sobre los corazones de los hombres para traerlos a cristo parece que una fuerza impulsadora los insta a creer y a entregarse a la influencia del espíritu dios de dios pero si no mantienen la preciosa victoria que dios les dio y permiten que revivan prácticas y hábitos antiguos y se entregan a las diversiones o al lujo mundanal y además si descuidan la oración y cesan de resistir al mal aceptarán las tentaciones de satanás y entonces serán conducidos a dudar de la realidad de su experiencia anterior encontrarán que son débiles en poder moral y satanás les dirá que no vale la pena tratar de intentar vivir una vida cristiana también les dirá la experiencia que pensaron que era de dios fue sólo el resultado de una emoción o impulsos excesivos tan pronto como el agente humano piensa en estas sugerencias del maligno comienza a parecerle plausible entonces los que deberían saber mejor los que han tenido más experiencia en la obra de dios siguen las sugerencias de satanás y como consecuencia el espíritu santo es entristecido hasta alejarse del creyente algunos llegan a esta posición casi imperceptiblemente y se recuperarán inmediatamente cuando se den cuenta de lo que están haciendo pero hay otros que continúan resistiendo al espíritu santo hasta que la resistencia les parece una virtud es peligroso dudar de las manifestaciones del espíritu santo porque si se duda de él no queda en reserva otro poder mediante el cual se puede obrar sobre el corazón humano los que atribuyen la obra del espíritu santo agentes humanos diciendo que una influencia indebida los presionó están separándose de la fuente de bendiciones que el señor les bendiga